Muy buenas chicos y bueno, vamos a hablar de José Mourinho porque ha elegido cuál es el mejor futbolista que él ha visto en su vida Y atención, porque no es ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vídeo cortito, vídeo al pie como siempre digo Y es que, Mourinho ha hablado José Mourinho, entrenador ahora mismo del Tottenham, ha hablado y le han preguntado Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y que él sobre todo haya visto jugar Y no escogió ni a Messi o a Cristiano Ronaldo Dijo, Messi o Cristiano elijo a otro Dice, atención, que elige a Ronaldo Nazario, dice Ronaldo El fenómeno, Cristiano y Leo Messi han tenido carreras más largas que él Se han mantenido en la cima todos los días durante 15 años Pero si hablamos estrictamente de talento y habilidad, nadie supera al brasileño Cuando estaba en Barcelona con Bobby Robson, me di cuenta de que era el mejor jugador que había visto en mi vida Y luego dice, las lesiones mataron a una carrera que podría haber sido aún más increíble Pero el talento que tenía el muchacho con 19 años era algo increíble Palabras de José Mourinho y repito Es su opinión y yo estoy de acuerdo en muchas cosas No en todas Esto, para empezar, son gustos personales Por lo cual no se discute, no se debate Mourinho, si para él el mejor de la historia es Ronaldo Nazario, está en todo su derecho Muchos pensarán que es Cristiano, otros Messi Y todos tendrán razón, como siempre digo, porque esto va de gustos personales Recalque algo que es muy importante Y es que tanto Cristiano como Messi llevan 15 años Arriba, llevan 15 años Jugando a un nivel altísimo Y por eso yo creo que todo el mundo sabe que son los mejores de la historia Simplemente porque llevan 15 años en lo más alto Ya lo sabéis, que hice un vídeo hace muy poco de mi top 50 histórico Donde hay argumento puesto a puesto, futbolista a futbolista Y bueno, ya sabéis mi opinión, ¿no? Ronaldo Nazario, para mí, también top 3 de la historia del fútbol Sin ninguna duda Y es cierto, también lo que dice Esa lesión que tuvo, tuvo ahí un par de lesiones Que destruyeron la carrera de Ronaldo Nazario Es cierto que tuvo una lesión gravísima Que volvió de esa lesión Ganó el Mundial del año 2002 Siendo máximo goleador y mejor futbolista del Mundial Eso es cierto Es cierto que fichó por Madrid Hizo todavía grandes temporadas También es cierto Porque la calidad de Ronaldo era inmensa Y el delantero que era Y como definía Pero, atención Pese a todos esos logros, después de su lesión Nunca volvió a ser el mismo Nunca vimos al mejor Ronaldo como en el Barcelona Ni como en el Inter de Milán Nunca Eso es algo realidad Nunca vimos esas aceleraciones Esas arrancadas Ese punto de velocidad Esa potencia que tenía No la vimos ni en el Madrid Ni en Brasil en el año 2002 Es decir, imaginaos lo que era Ronaldo Nazario antes Si ya con el Real Madrid fue una pasada Porque a mí me encantaba Ronaldo en el Madrid Todo lo que hizo La liga que ganó Todo lo que hizo Ronaldo en el Madrid fue espectacular Y no estaba, para mí Ni a un 60% de la capacidad que tenía Ronaldo Es decir, Mourinho coincidió con él en el Barcelona Y quedó alucinado Y es que la temporada que hizo Ronaldo En el Barça Con 19 años fue Sobrehumana Esto es una realidad Y en el Inter más de lo mismo Hasta, repito, que se le sonó Que se rompió la rodilla Tal cual, se la rompió Y luego jugaba con clavos en la rodilla Pero Ronaldo, por supuesto Que quien piensa que es el mejor de la historia Está, vamos, en su derecho lícito Pero del todo Pero del todo Para mí Simplemente, aunque sea por las lesiones Y lo siento mucho Pero No se puede considerar para mí el mejor Porque ha tenido años Que no ha estado en su mejor momento Eso es cierto Creo que Para medir la carrera de un futbolista No simplemente vale con el talento Porque si no Jorves Debería estar entre los cinco mejores Porque Jorves por calidad Por talento Era espectacular Es así Ronaldinho Para mí Jugando al fútbol No hay nadie más talentoso que Ronaldinho Yo no he visto a nadie más talentoso En la historia que Ronaldinho Pero también considerarlo El mejor de la historia Cuando ha jugado dos, tres años muy buenos Creo que también hay que mirar Lo profesional que han sido Y los años aquí En su máximo nivel Es mi opinión Pero por supuesto Mourinho Tiene toda la razón del mundo Y fue una pena Fue una pena esa lesión Y por supuesto Ronaldo Nazario Como talento Como delantero Etcétera Yo no vi A nadie como él Para mí El mejor delantero de la historia Eso no tengo dudas Ha marcado más goles que él Cristiano Messi Sí Pero para mí Definiendo en el área Etcétera Como Ronaldo No he visto a nadie Así que Lo he dicho Palabras de José Mourinho Su mejor futbolista Que la haya visto Y el mejor de la historia Ronaldo Nazario Yo ahora os pregunto a vosotros ¿Estáis de acuerdo con Mourinho? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Crees que esa lesión Estropeó mucho la carrera De Ronaldo Nazario? Yo soy seguro que sí Y yo soy seguro Que si no llega a ser Por esa lesión Estaríamos hablando Seguramente de sí El mejor futbolista de la historia Ahí sí que no tendría ninguna duda Pero esa lesión es cierto Que fue una lástima Fue una pena Fue una lesión horrible Pero si no Ronaldo Hubiese sido más todavía Parece increíble Pero hubiese sido mucho más Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Por supuesto Apoyarme con un like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!